En el camino de la vida hay un tiempo para cada cosa y para el desarrollo de la vida. Hay ciclos que se cierran, caminos que concluyen y otros que se inician. Testigo fiel es la historia que guarda como un cántaro de agua viva, fechas, acontecimientos y personajes. Hoy, de manera muy especial, queremos detenernos en una parte de nuestra historia para ahorrar el paso de la profesora Ana Berta Jaime Nochebueno, quien se despide de esta institución porque ha llegado su jubilación. Palabra que viene de jubilo, que significa alegría, gozo y se experimenta cuando hicimos con dedicación y empeño una acción. En este caso, la de educar. Su escenario de la vida diaria fueron las paredes de esta institución. Aquí deja inmensas jornadas en las que entregó su vida durante 30 años. Sin duda alguna, todas las generaciones a las que usted motivó para estudios de la historia de nuestro país la recordarán con cariño. Maestra Mita, esto no es un adiós. Recuerde que en esta, su muy querida Espa, siempre encontrará el compañerismo y la amistad de quienes aquí laboramos. Recordando los momentos de arduo trabajo, pero también de gran convivencia. Le deseamos lo mejor en esta etapa que inicia a partir de hoy. Sabemos que el éxito la acompañará porque siempre ha demostrado responsabilidad, esmero y dedicación en su labor. Solo nos resta desearle que Dios la siga bendiciendo en cada paso que dé. Enhorabuena y hasta siempre. Gracias. Gracias a todas las instituciones. Eres el presente electoral para la maestra Ana Vett. Mucho cariño. invitamos a la maestra de la maestra de la maestra de Nochebuena a pasar a este estado para que podamos escuchar palabras dirigidas a toda la comunidad de la maestra ya les pensábamos hace unas horas en el turno maturín pero que alegría poder despedirme del turno donde crucé mi secundaria siempre me he sentido muy orgullosa de decir que yo soy alumna de ESPA y que soy ingresada del turno vespertino muchas gracias jóvenes por estar enmarcando con su presencia y con su respeto a esta ceremonia de despedida en la que me siento inmerecidamente honrada con la presencia de cada uno de ustedes en esta ceremonia me siento todavía halagada aún más porque en la mesa de honor están compañeros que cuando yo necesité de una mano amiga ellos incondicionalmente me abrieron las puertas de la escuela para que hoy yo pueda resumir de un hombre de un título y de una trayectoria en esta institución maestro 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 muchísimas gracias por su apoyo cuando más lo necesité querida te agradezco que estés conmigo en este momento y sin duda la presencia de nuestro maestro cristiano que también conmigo recorrió los inicios de mi labor docente en esta escuela agradezco la presencia de los compañeros que están escoltando esta mesa de honor porque también con ustedes he compartido mi vida y sin duda quienes han hecho de mi una maestra porque si me siento orgullosa de decirlo con todas las fallas que yo pude haber tenido con ustedes como alumnos pues son ustedes queridos alumnos todavía hay aquí algunos grupos a los que atendí y de quienes me llevo el último recuerdo como docente de esta institución la maestra Carmelita decía que los ciclos se cumplen y yo he cumplido el mío es tiempo de que la escuela se refresque con la gente que nos está llegando que deseamos hacer rato que sería la cuarta generación de maestros que van a seguir levantando a esta institución como la mejor escuela de esta región sientanse orgullosos de estar en esta institución cada uno de ustedes funciona como una señal muy importante cada uno de ustedes llevará su corazón por siempre como ahora lo hacemos nosotros el título de Gabilanes y se sentirán orgullosos de haber pertenecido a esta institución que siempre me he dicho y lo seguiré diciendo ha construido una región gracias a todos y los llevo por siempre en mi agradecimiento y en mi corazón a continuación hace uso de la palabra el maestro director de esta institución educativa profesor en CEDEC Maceo Párez Agradezco la presentación de mi compañero Jesús también agradezco la presencia de cada uno de ustedes quienes integran la mesa de honor en esta fecha importante conmemorable para nuestra compañera la maestra Ana Verón así también a cada uno de mis compañeros y a ustedes los 767 Gabilanes del turno va a estar bien decir unas palabras de despedida significan mucho pero hablar con el corazón implica más maestra Ana Verón que durante 30 años formó formó personas de bien en esta región es digno de reconocer por la sociedad de su integridad durante 11 años hemos transitado juntos y permítame decir y permítame ser el último de sus amigos cuando todo sea porque como seres humanos solo vivimos de amistades sinceras y en este último trayecto de su vida laboral como docente estuvimos al frente de esta escuela caminamos juntos usted en la subdirección escolar y a veces se tiene una visión distinta de un directivo creo que usted ha cambiado esa visión que tenía de nosotros porque le tocó vivir situaciones difíciles de resolver que bueno yo sé que en su vida va a hacer grandes cosas porque la conoce porque sé que usted es capaz y tiene esa juventud que muchos la han perdido solo me queda decirle a nombre de todos los jabilanes que Dios nuestro Señor la bendiga siempre que Dios nuestro Señor la cuide y que esta escuela secundaria como casa de todos los jabilanes perdura el recuerdo de que durante treinta años educó instruyó y formó a muchos jabilanes gracias por ser parte de esta institución gracias maestra por la invitación y el conocimiento de todos nosotros y que se escuche el aplauso que ofrece sincero a su maestra a la de la de la de de la de la 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 de 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 la 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 ¡Gracias! Un reconocimiento por parte de esta institución educativa. Pedimos un fuerte aplauso para la maestra. ¡Gracias!